hola buenas aquí estamos con otro con otro vídeo y hoy os traigo pues una actualización de un árbol que ya hice un vídeo en su día pues limpiándole un poquillo recordáis que era un pino que a lo mejor ahora no le conocéis porque estaba con otro frente comenté que en el trasplante le iba a cambiar el frente que había que remodelar lo que haya perdido ramas y tal y bueno pues lo trasplante lo dejado toda la temporada que vigorizará perdón no se ha hecho el mekiri para que cogiera vigor y la verdad que el árbol pues ha respondido bastante bien al trasplante de un programa de abonada especial para vigorizar y todo esto y bueno pues hay que seguir con su evolución entonces pues ahora llega el momento de limpiar hoja de esa gásticula vieja para que entre luz porque como veis pues es una bola para que entre luz a la rotación interior porque sí que es cierto que los blotes más más exteriores los que reciben más sol más luz más aire se han puesto muy vigorosos ahora veremos unas tomas más de cerca para que vea las yemas que tiene y los tiros que ha hecho pero la rotación interior pues lógicamente no no está recibiendo la cantidad de sol de luz de aire y de ventilación que necesitamos para para coger sí que tiene vigor pero necesitamos más vigor porque hay que rehacer el pino y la rotación interior es muy importante así es que bueno lo trasplante le cambié el ángulo como veis y bueno vamos a liarnos con el trabajo lo voy a poner en cámara rápida porque aquí hay un ratito de quitar la círcula vieja y luego ya por retomamos y comentamos habrá que pegarle ya el abonado otoño a tope y bueno no sé si después de la limpieza pues valoraré si ir colocando ya ramas o esperar que vigorice más el árbol no dependiendo de cómo esté la rotación interior y dependiendo de lo que vayamos viendo a la hora de sacar a círcula vieja así es que nada algunos diréis que es un poco pronto pero bueno vamos a aprovechar los últimos rayos de sol del otoño para que esos rayos de sol lleguen a la rotación interior así que engorden un poquito más las yemas junto con el abonado pues que cojan vigor esas zonas que todavía sobre todo las interiores aquí pues quitar hoja vieja simplemente pues tirando de ellas y ya está poco más no tiene no tiene demasiado misterio si queréis pues cogemos acercamos la cámara vemos un ejemplo vemos un ejemplo de cómo hay que hacerlo pero que tampoco tiene mucho misterio y nos guiamos con el trabajo que tenemos bueno vamos a coger este mismo brote para que lo veáis un poquillo y es sencillo sobre todo en los pinos negros aquí por ejemplo no pero en otros brotes y bueno voy a limpiar este es sencillo digo porque hacen como un pequeño cuello normalmente que por eso se hace el mekiri entonces por el cuello para abajo son acícula vieja que hay que quitar y del cuello para arriba acícula nueva que de momento la dejaremos toda luego ya más adelante seleccionaremos hoy quitaremos más acículas de las zonas más fuertes para equilibrar el vigor del árbol no también en la vaina vemos que esta vaina pues tiene la vaina de la hoja en la base tiene más vaina es más larga y aquí ya prácticamente no tiene vaina y esto pues es sencillo simplemente cogemos tiramos de las acículas las cogemos y tiramos a favor no tiramos en contra no tiramos hacia abajo porque podemos desgarrar la piel no y tampoco y cogemos tiramos hacia a favor y aquí ya tendríamos el brote limpio de acícula vieja aquí veis que se han quedado las vainas y el pequeño cuello que digo hay unos en otros casos que hace más cuello y la acícula nueva vale aquí por ejemplo en este de aquí no sé si y aquí vemos que el cuello es un poco más largo también lo podemos hacer con tijera voy a poner una tijera para que lo veáis pero en este caso en este caso pues es más rápido va a ser hacerlo con con tirando de ellas no entonces con tijera importante en el pino negro no podemos dejar hay varios vídeos ya yo creo aplicándolo voy a cortarlo en un pino silvestre y con hacer esto nos valdría con hacer esto nos valdría con hacer esto nos valdría porque con el tiempo se queda aunque quedan dos o tres milímetros de acícula no pasa nada porque con el tiempo ya digo que se seca y cae todo no pero en el tunberg y no en el tunberg y no vale hacer esto porque no cae si lo hace si lo queremos hacer con tijera hay que cortar el por la vaina así tendríamos que cortar ahí por la vaina vale bueno pues aclarado un poco los conceptos que tampoco es un misterio ojo siempre tirando a favor como digo pues vamos a poner la cámara otra vez en posición para que se vea vamos a coger otro brote para que lo veáis aquí por ejemplo ha hecho hizo dos yemas y ha brotado una más fuerte y otra más más debilita que es esta de aquí vale pues nada esto cogemos las acículas y tiramos sujetando un poco no porque hay algunas que están bastante bastante agarradas y y si cogemos muchas pues aquí tenemos y bueno pues esto hay que ir haciéndolo pues por todo el árbol así es que voy a poner la cámara allí la ponemos en modo taylor limpiamos el pino de acículas y cuando acabemos por retomamos el vídeo y comentamos y valoramos a ver cuál es el siguiente paso bueno pues hemos acabado de sacar hoja vieja del árbol y como veis yo creo que se nota la diferencia no terminé tarde ayer este es mi ritmo de vida últimamente eran yo creo no sé las dos las dos y media de la mañana cuando acabé y ya no me apetecía y bueno pues ya mañana continuamos con el vídeo y ya está no pasa nada esto es lo bueno de poder grabar editar y todo esto no pero bueno hemos quitado hoja vieja y vamos a comentar varias cosillas ahora lo vamos a abonar también lo vamos a ver el árbol está bien como digo pues tiene mucho vigor en las puntas de las ramas esto es muy típico de los pinos y de los tumbergis mucho más las partes fuertes se hacen cada vez más fuertes y las débiles cada vez más débiles pero bueno había que dejarlo tirar para que cogiera vigor y todo esto porque el árbol perdió ramas y no se sabía muy bien el motivo eso parece que ha erradicado no ha perdido nada es que es cierto que por ejemplo la rotación interior está muy débil entonces para trabajarlo para alambrarlo y empezar a rediseñarlo a colocar las ramas pues es un poco es un poco pronto hay que ir pasito a pasito despacito y sin prisa esto es lo primero que tenemos que aprender en bonsai no tener prisa y dar los tiempos adecuados a los árboles y bueno vamos a dar una goletecilla para que lo veáis y ahora comentamos unas cosillas este sería el perfil derecho la espalda se ha quedado bastante clarito ahora ya se ven las ramas antes no se veían las ramas este es el perfil izquierdo el frente vamos a hablar de bueno vamos a hablar os voy a comentar los tumbellis es un bueno muy típico no es típico pero si se está dando últimamente las hojas éstas se engarra voy a coger la cámara lo vamos a acercar y lo vamos a ver y os voy a comentar por qué es vale y ya vemos un poco como están los brotes la diferencia de vigor que hay en las zonas exteriores de las ramas que es donde más luz recibe y todo esto con respecto a las a las zonas interiores bueno lo primero lo de lo de las hojas así como en forma de garrote que hacen así un garrote en la punta os voy a explicar el motivo por qué hace esto el pino tumbergui sobre todo los parvifloras a lo mejor alguno por ahí pero no suelen los silvestris tampoco suelen hacer esto y los akamatsu los densifloras también lo hacen no mucha gente dice que esto es de un hongo que es una falta de algún tipo de microelemento de nutriente o un hongo una enfermedad un patógeno llegado a escuchar incluso que es puede ser un ácaro pero no esto es que el árbol está débil o tiene un poquito de debilidad y la vaina del tumbergui es muy fuerte entonces no es capaz de romperla también debilidad y exceso de agua como veis este árbol pues se ha regado porque se ha abogado mucho y tiene las hojas súper largas tiene hojas prácticamente de 10 centímetros en algunas zonas no esto es síntoma de que se ha regado mucho entonces cuando hace las hojas así en forma de garrote es porque cuando está rompiendo la hoja la vaina no tiene el suficiente vigor para romper la vaina que es un poco más dura que la hoja y entonces cuando están haciendo pues se queda en esta forma y diréis eso es un cuento chino eso es un cuento chino pero bueno yo lo he observado y esto es así a ver aquí tenía una que no la he no la he quitado para que lo veáis fijaos el resto de la vaina no sé si se ve a ver si yo creo que se ve ahí no la vaina donde está éste consiguió romperla y no y no se deformó y no se deformó tanto la hoja pero los que no consiguen romperla pues en la punta que es cuando está asomando cuando está creciendo la hoja lo primero que sale es la punta lo hacen en la punta si fuera un un hongo si fuera un ácaro o cualquier historia de estas o algún tipo de de carencia nutricional no lo haría en la punta porque normalmente siempre es este tipo de deformación la hace en la punta si fuera como digo un ácaro un hongo o algún tipo de carencia como digo nutricional lo haría en cualquier zona de la hoja pero siempre es en la punta y esto es por esto cuando está despuntando el árbol no es capaz de la punta de romper la vaina y se dobla o no la rompe bien y se dobla aquí hemos lo hemos visto está la hoja con la vaina aquí está ahí se ve perfectamente y esto es por sobre todo suele ser por exceso de humedad por exceso de humedad que también pues a los pinos los debilita un poco no y cuando están un poco más débiles lo suelen hacer cuando están fuertes no lo hacen vale eso por un lado vale y ahora veis veis mira incluso aquí en este brote de aquí el árbol ha echado una piña que ahora se la quitaremos porque tampoco nos interesa estos síntomas de que el árbol está bien fijaos aquí las yemas que tiene y los tiros que ha hecho el árbol no en las zonas exteriores que es donde más vigor tiene entonces ahora hay que el primer paso que hemos hecho limpiar acícula para que entre la luz aquí por ejemplo se ve perfectamente como como ha quedado más clarito y ya tenemos luz en el interior del árbol no vemos la diferencia con la brotación interior vamos a acercar un poco el objetivo la diferencia con la brotación interior estos brotes pues prácticamente han echado cuatro pares de hojas incluso incluso muchos no han llegado a brotar no súper importante hacer esta limpieza de hojas para que el árbol para que el árbol le como digo le llegue la luz el sol el aire y todo esto para estimular esa brotación interior vale por otro lado diréis y por qué no aclaras para ir equilibrando el vigor vamos a separar un poco más la cámara para que se vea ahí un poco mucho más porque no aclaras un poco más las zonas fuertes quitas hojas para para equilibrar el vigor si es es una cosa que hay que hacer pero eso lo vamos a hacer más adelante porque también ahora al quitar hoja vieja lo que hacemos el árbol se estimula porque es igual que cuando desfoliamos un árbol cuando desfoliamos un árbol en verano un caduco el árbol se estimula y hace una nueva brotación aquí ya no va a hacer una brotación pero sí en el tiempo en el que estamos puede generar yemas entonces no es muy conveniente en las zonas fuertes ahora quitar hoja porque se puede estimular el árbol y y hacer yemas y gastar esa energía que necesitamos para que las yemas interiores se vigoricen en hacer yemas en las partes más fuertes con las que tiene más flujo de savia tiene más flujo de savia y si encima estimulamos quitando hoja pues el flujo de savia va a ser mucho mayor por eso ahora de momento no es conveniente esto no esto de quitar hoja nueva para equilibrar una brotación con la otra lo vamos a hacer más adelante pero bueno lo vais a ver porque este vídeo este con este árbol cada trabajo que haga pues vamos a ir haciendo un seguimiento para que veáis los diferentes procesos que voy haciendo para recuperar un árbol que estaba débil y rehacerlo y todo esto entonces como digo ahora de momento le vamos a meter un buen abonado que lo vais a ver vamos a meter un buen abonado de fondo de consólido aparte de los tratamientos que que seguimos con el calendario un buen abonado de fondo es súper importante el abonado de otoño más que el de primavera pero bueno eso ya lo he dicho varias veces en el canal tampoco me quiero enrollar en exceso no pero si ponernos un poco al día que tampoco viene mal el siguiente paso sería cuando el árbol ya pare la actividad o reduzca la actividad equilibrar las zonas fuertes con las zonas débiles quitando hoja a las partes fuertes dejando 5 o 6 pares de hojas una cosa así 10 pares de hojas un poco tampoco vamos a ir contándolas no pero si deshojar bastante pues para para equilibrar un poco el vigor y luego pues bueno pues como son brotes luego habrá que hacer selección de brotes pero lo veréis selección de selección de yemas porque habéis visto en este brote que os he enseñado en este de aquí tenemos 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 tres yemas tenemos tres yemas y segura seguramente que haga incluso más a la hora de brotar no entonces habrá que seleccionar y más porque a las zonas fuertes seguramente para seguir equilibrando el vigor pues ahora me quería las débiles no pero como digo lo vas a ir lo vais a ir viendo así que voy a preparar el abono lo abonamos y y lo vemos y ya está bueno aquí estamos preparados con los artilugios el abono que lo tengo aquí abajo en un cubito porque a mí me es más cómodo tenerlo en el cubo que en las bolsas es power light sólido yo lo uso tanto en otoño como en primavera es un abono que bueno el que la haya usado pues ya sabe que va súper bien es un abono que ya está fermentado entonces al segundo riego o tercer riego ya está ya estamos haciendo ya estamos abonando no el árbol voy a comentar aunque yo creo que ya lo comentado varias veces en varios vídeos del abonado a mí me gusta abonar con este tipo de contenedor que es un tubo de pvc cortado además que le podemos coger la medida que queramos y todo esto el problema que estaba abonando los árboles como hay tantos árboles y ahora en otoño se ponen mucho más cantidad de abono pues no me quedan suficientes tubos para abonar este árbol tengo me quedan me han quedado seis entonces vamos a colocar los porque me gusta más esto porque el abono aquí que es súper importante que el abono mantenga la humedad de un riego a otro riego hombre ahora en otoño no vamos a tener problema pero en primavera si es una primavera calurosa así entonces yo siempre que me permita la maceta poner este tipo de contenedor lo pongo porque como digo la humedad el abono se mantiene húmedo entonces cuando regamos el abono está hidratado y cuando regamos al estar el abono hidratado pues ya estamos ya está soltando sustancia no si no está hidratado se seca como por ejemplo este tipo de contenedores que aunque también mantiene bastante bien la humedad pero está más ventilado está más aireado y si es muy calurosa la primavera sobre todo a final de primavera pues el abono se puede llegar a deshidratar totalmente no entonces lo primero que hace cuando regamos pues el abono se hidrata y luego empieza a soltar a soltar sustancias si no regamos bien a fondo pues a lo mejor no llega a soltar la sustancia bien no el condimento por eso es súper importante mantener el abono con este grado de humedad entre riego y riego no para que cuando esté reguemos esté soltando el abono el abono como solo tengo seis pues no sé cómo los voy a colocar uno aquí por ejemplo para que lo veáis otro aquí vale y y Dios es que para estas cosas son muy frikis y tiene que aunque soy un desastre porque si veis el taller lo tengo súper desastroso pero para ciertas cosas soy súper ordenado y me gusta súper meticuloso que vaya todo milimetrado ¿no? pero en los vídeos de abonado de primavera os comenté porque muchas me comentáis cuál es la proporción de cuánta cantidad de cestas tenemos que poner y os dije cuatro dedos una cesta cuatro dedos otra cesta y así ¿no? ahora ahora entre entre cesta y cesta de esos cuatro dedos vamos a doblar la cantidad ¿no? entonces pues sería una cosa así ¿vale? entonces pero bueno para que quede un poco más bonito y más curioso porque a lo mejor llegamos aquí haciendo esta medida y no quedan bueno aunque si no quedan pares quedan impares tampoco es una cosa que vaya a pasar nada ¿no? pero bueno me gusta colocar un poco que vaya un poco simétrico todo y ordenadito soy friki en este sentido ¿no? por ejemplo aquí como veis en este en esta zona de aquí no me permite poner un contenedor de estos porque llegan las raíces prácticamente a la pared de la maceta entonces pues bueno estos contenedores pues son súper cómodos porque los pinchas y te ocupan menos espacio y ya está súper importante clavarle hasta el final clavarle hasta el final para que esté en contacto que eso pues también le va a aportar un grado de humedad al abono al estar en contacto con el sustrato esta zona de abajo siempre se va a mantener húmeda entonces nos va a permitir que el abono tenga ese grado de humedad entre que no pierda ese grado de humedad entre río y riego ¿vale? como digo yo tengo aquí un cubo con el power light y bueno pues lo voy lo voy llenando las pelotas y nada y a clavar ahí hasta el fondo y listo ¿vale? y aquí en frente justo en el otro frente se está quedando la batería o la cámara sin batería a ver si me diera para acabar el vídeo porque solo tengo esta batería y la tendría que poner a cargar vale, ahí pinchadita hasta el fondo, perfecto y ahora bueno aquí podemos calcular un poco porque de estas que me quedaban cuatro podemos poner por ejemplo una en cada hueco aunque aquí en esta zona igual no queda muy plana y no me permite poner el contenedor este porque estos contenedores sí que tiene que ser imprescindible que se quede que se quede en plano como se quede un poco esto pues se puede caer ¿no? a no ser que le clavemos ahí con algo vamos a poner otra aquí en estas en el medio de estas dos y está aquí vale y aquí en los huecos que nos quedan nos van a entrar otras dos perfectamente como veis ahí nos entrarían otras dos vale nos entrarían otras dos, otras dos, otras dos, entonces esta que no sobra la vamos a dejar de momento por ahí y ahora la colocaremos vale y estas cestas yo las coloco oye madre mía que desastre estas cestas yo las coloco y luego pues las lleno las lleno con un cacito de estos de los trasplantes cojo la bono y pues simplemente ahí es llenarlas que queden ahí bien colmaditas listo, 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 aquí nos queda un espacio porque como no nos esta no va a cuadrar ahí bien no va a cuadrar ahí bien pues ponemos una de estas ahí la clavamos bien hasta el fondo un apunte, un apunte, voy a por... hay veces que los sustratos, estoy pendiente del árbol de la cámara o si se me queda sin batería para ver donde me quedo, bueno si me quedo aquí pues me quedo aquí ya se la pongo a cargar y seguiremos hay veces que los sustratos están súper duros y estas cestas hay algunas que son más duras pero las que son más duras sí que las clavas bien pero duran menos, duran menos porque el plástico es más rígido y con el calor al final se acaba partiendo, estas que son más blanditas van mejor para clavar son peor pero van mejor porque duran más, el plástico es más blandito y no se... con el calor no sufre tanto con el calor no sufre tanto, entonces cuando es complicado clavarlas vamos a ver aquí que seguramente en esta zona no se clave bien bueno ahora tenemos el esquema básico y entre cada hueco que nos queda pues simplemente es poner dos más de estas bueno aquí si nos ha permitido clavar pero bueno lo que digo, os comento esto porque si se corta la cámara pues luego ya pues simplemente se acaba el amonado es un... simplemente es un punzón que lo que hago es cuando no clava la cesta bien en el sitio donde yo quiero pues simplemente le pincho el punzón, le ahueco un poquito así, le ponemos un pelín así y ahí ya clavaría la cesta sin problema porque es súper importante que la cesta la clavemos este tipo de contenedores, ¿vale? es súper importante que los clavemos y lleguen hasta que el contenedor esté en contacto con el sustrato incluso si lo podemos hundir un pelín más, mucho mejor por lo que os comento del... 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 del grado de humedad este que... mantener el grado de humedad en el... vale, esta que nos sobró la vamos a poner ahí para que no ande dando vueltas por ahí y ya seguimos con las otras vale, aquí en este hueco nos queda de poner una vamos a ir trabajando ordenadamente porque luego ya nos despistamos y no sabemos si vamos por aquí o vamos por allí o por donde... o por donde vamos si aquí habíamos puesto dos, habíamos puesto tres esto es un poco... a ver... si que por ejemplo con las otras también es mucho más cómodo con este tipo de contenedores de PVC es mucho más cómodo porque las colocas y las llenas en un momento, ¿no? estas sí que son un poco más... más engorrosas porque a la hora de llenarlas pues tardas un... un pelín más pero bueno, a ver... es lo que... es lo que hay vale, esta era... aquí teníamos dos, aquí teníamos dos y aquí con esta ya acabamos esas dos vale, y... aquí en este hueco, para no... despistarnos, vamos a colocar otra vamos a colocar otra, vamos a colocar otra, perfecto aquí habría que poner otras dos, aquí nos ha quedado un espacio más... más... grandecito que podríamos incluso colocar tres, pero bueno... vamos a colocarle dos y... y yo creo que ya ha llevado bastante cantidad de abono en este sustrato sí que me está permitiendo clavarlas bien porque como es un árbol que trasplante de esta primavera pues el sustrato todavía está en buenas condiciones pero un árbol... sobre todo los pinos con el tema de la microriza que se pone el sustrato bastante durito hay veces que... y si es un árbol que lleva dos o tres años sin trasplantar pues este tipo de contenedores hay veces que cuesta clavarlos, ¿no? por eso es lo de... lo del punzón por eso es lo del punzón, clavar el punzón y... y con ese ya no hay que se resist... no hay sustrato que se resista y si se pone un poco tonto pues con darle un martillazo tampoco pasa nada hombre, tampoco es cuestión de clavarlo en una raíz, ¿no? jajaja pero bueno, si es una raíz, eh... que está por ahí dentro pues tampoco le va a pasar... tampoco se va a morir el árbol por esto, ¿no? quiero decir vale de momento está aguantando la batería parece a ver si aguantara y acabamos el vídeo aunque esto como veis, bueno, tampoco aquí ver un tío llenando cestas de caca porque al final esto pues es caca y poniéndose las manos pero bueno, el bonsai también es esto tiene su parte bonita y su parte más que hay que meterse en el barro, ¿no? aquí también nos quedó un espacio bastante grande pero bueno, como hay raíces por ahí pues tampoco nos va a dejar poner la cesta en... ah, es súper importante como estáis viendo lo estoy poniendo en el perímetro ¿por qué se pone el abono aquí y no aquí o más pegado al tronco? porque las raíces capilares que es por donde absorbe el árbol tanto el agua como... hombre, en el interior también del cepellón también hay raíces capilares pero la gran mayoría de raíces capilares están en el exterior del cepellón, ¿no? entonces por eso es poner el abono... esto lo vamos a poner aquí en este hueco que tenemos aquí ahí, perfecto por eso es poner el abono así más en el perímetro de la maceta porque ahí es donde está la mayor cantidad de raíces capilares del árbol y como digo pues las raíces capilares son las que... las que absorben los nutrientes y todo este jaleillo y bueno, aquí la última... y os dejo tranquilos ya os dejo tranquilos ya os dejo tranquilos ya perfecto voy a echar un poquito más a esta si se cae algún... algún pellet tampoco hay problema y ya está ahí el árbol ahora a su... a su banco de cultivo y como digo este es el abono de fondo como digo yo, el abono sólido aparte pues sigo el programa del calendario que bueno, ya... lo conocéis yo creo con los Power Life Floración que yo lo llamo Floración tengo que hacer vídeos explicando un poco todo la función de cada producto y por qué pero bueno, lo digo, lo llamo Floración pues bueno, porque es más alto en fósforo y en potasio que es un poco parecido al abono del lombrico otoño en teoría en el otoño se tiene que abonar con más fósforo y potasio ¿por qué se dice Floración? porque el fósforo y el potasio son los que se encargan de generar yemas de flor en las plantas o ayudar a que el árbol genere yemas de flor a la floración, a la fructificación y todo eso por eso se llama Floración pero no es que abones con esto y vaya a producir flores un pino tiene sus flores pero no va a echar flores como un rosal así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y ya iremos viendo más vídeos de este árbol si sigue aquí en casa e iremos viendo su evolución y su recuperación total espero yo este otoño no está para trabajarlo entonces pues bueno, si el árbol sigue en casa porque es un árbol que bueno, lo traje con intención de venderlo no lo he puesto en menta aún pero si alguien viene y le gusta el árbol y se lo quiere llevar y el continuar con su recuperación y con su evolución pues oye, ahí está, aquí está el árbol para eso también pero si no, si está aquí en casa pues habrá que hacerlo lo tendré que hacer yo, a ver como digo, si el árbol sigue aquí pues seguiremos viendo los pasos la evolución, los diferentes trabajos que le voy haciendo para equilibrar el vigor, súper importante en los pinos ir equilibrando el vigor porque como digo, todos los árboles si no equilibramos el vigor con pinzados, podas, desfoliados, etcétera, etcétera si no equilibramos el vigor pues las zonas fuertes se van haciendo cada vez más fuertes y las débiles cada vez más débiles en los pinos esto es mucho más acusado lo hacen mucho más incluso los brotes interés como habéis visto hay algunos que no han llegado a brotar y en los Thumbergis mucho más porque es un pino muy vigoroso y los pinos que son muy vigorosos pues más aún hacen esto, ¿no? las zonas fuertes cada vez se hacen más fuertes y las débiles cada vez más débiles, ¿vale? nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo y seguiremos aquí dando guerra ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!